En esta ronda viene Juan Ángel Ríos Tiene la primera, tercera, amarillo Amarillo Pillo Fabián Hernández para la segunda posición Elite Men Fabián con toda, llegándole, llegándole Juan Ángel Se distancian cinco ciclas, tercero amarillo, muy consistente Muy fuerte, va a haber un rebate acá Pasa amarillo a la segunda posición Hernández a la tercera